Yo soy el tiempo, sé lo que pensás de mí, crees que paso muy rápido, que no vuelvo, que no perdono. Y es verdad, ahora estoy acá para que conversemos con calma. Siempre me pediste más tiempo y eso nunca te lo pude dar. Fue así que la humanidad creó este increíble mundo digital y te sentiste dueño de cada minuto. Pero por lo que veo, el año se está acabando y todos siguen corriendo contrarreloj. Por eso me gustaría darte un consejo. Pensá menos en mí y más en vos mismo. Es perdiendo tiempo que se gana vida. Este año, ¿cuánto tiempo pasaste con tu familia? ¿Dándoles besos? ¿O hablando con tus amigos? El secreto del tiempo no está en las horas que pasan. Está en los momentos que quedan. Porque son esos momentos los que van a contar tu historia. Yo sé de eso. Yo soy el tiempo. Itaú, digital para que disfrutes más tiempo de cada momento.